Esta noche es mi noche de amores y voy a buscarte no importa donde estés Quiero verte y darte de besos y arreglar contigo mi amor como ves Esta noche nunca yo voy a encontrarte, esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje y siento cariño de ti para mí Esta noche presiento encontrarte y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo o doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a encontrarte, esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje y siento cariño de ti para mí Esta noche nunca yo voy a encontrarte, esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje y siento cariño de ti para mí